La alcaldía de Soacha decidió levantar las medidas de toque de queda y ley seca luego de una reunión con el comité sanitario local. Desde hoy los bares de ese municipio podrán funcionar hasta la madrugada. Estas medidas venían aplicándose hace año y medio y ahora se suspenden para incluir a Soacha en la estrategia de reactivación económica de Bogotá. Tenemos todos que tener el autocontrol, todos tenemos y la responsabilidad de nuestra vida y de nuestra salud está en nuestras manos. Así que reactivamos la economía, abrimos los restaurantes en los planes pilotos que ya había autorizado el Ministerio del Interior, pero todos tenemos que cuidarnos. Comercios y bares podrán funcionar hasta las 10 de la noche y hasta las 2 de la madrugada respectivamente. También deben cumplir con normas sanitarias en atención al público. La administración municipal se comprometió a mantener la vigilancia y el control de los establecimientos. A través de los medios de comunicación se está publicando que se reabre el comercio, que se quita un resto de restricciones que nos tenía sujeto a cumplir unas órdenes y leyes que eran muy duras para nosotros. No estaba enseñado a estar encerrado. Sabemos que hay una crisis de salud, pero vemos abundante la asistencia a las personas que nos estamos colocando la vacuna para tener un poquito más de tranquilidad siempre cuidándonos. Es importante para la reactivación económica a nivel departamental, municipal, por el motivo de que muchas personas que viven en el comercio de las discotecas o que viven en el comercio de la noche, lamentablemente fueron los primeros que cerraron el comercio, cerraron sus negocios y hasta el momento han sido los últimos. La alcaldía también informó que el lunes festivo habrá pico y placa en la autopista sur. Que los próximos dos puentes festivos vamos a tener pico y placa sobre la autopista sur en el retorno de Girardot hacia Bogotá en los horarios acostumbrados. Desde el mediodía hasta las cuatro ingresarán las placas pares, de cuatro a ocho ingresarán las impares y después de las ocho levantamos toda la medida para que puedan ingresar. Quienes viajen desde municipios de Cundinamarca o de otras zonas del sur deberán cumplir la medida o desviar por la vía Mondoniedo para evitar el pico y placa. Gracias.